Enriquito, allá en segunda, ahora Eduardo Pared, Pared 311, en la post temporada de 18-4, frente al picheo azul, el lanzamiento, strike cantao, Nelson Díaz el principal en este juego. Abierto, está el infil ahora, del equipo industrial, en 1-1. Lleno, 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 está el latino, Luster o el árbitro de tercera, ha perdido un tiempo allí, Rudy Reyes. Listo Francis Leigh, en 1-1, 1-2. El enmascarado, del equipo industrial, es Joel Galarraga. Será turno, William Fons. Le tiraba a Rolinda, está el latino. Abre fuego Pared, aquí, en el mismo inicio del juego. Está el latino, tiene William Fons, William Fons, 33-33, en la post temporada. Tiene un rompimiento, hay un bajista en la cueva. Se vira, quieto. Pared, ha robado una base en la post temporada. Comienza a despegar ahí, en primera. Se fue, lanzamiento, le tira el levantón, Al centro de Rai, abre los brazos de los dos. Captura, vuelto. Jugada de corrida y bateo. Ayuneo. Tiene Andy Zamora. Cuatro, treinta y ocho, su promedio. En la post temporada, 21-48. Frente industrial, es de 31-11. ¡Pau! ¡Apulco! Un saludo a toda la afición del país. Un saludo, Iván. Saludo, Iván. Bueno, le voy a decir que el estadio, a las ocho de la noche, ya prácticamente estaba completo. Ocho de la noche. Un strike. Estiraba a Rowling. ¡Foul! Tiene dos. Desde horas bien tempranas de la tarde, empezó el público a bajar para acá, para el latino. Lleno al mañana. Lleno total. 55.000 espectadores. Regresa a batear Andy Zamora. Ocho, se trae no hay bola. El y Borrero han sido los que han bateado más. frente al picheo de Newqueles. Dos y nada. Le tiraba a Rowling, ahí. Se le escapa. a Skull, ahora siguió, para tercera, el tiro y quieto. Vamos a ver qué dan. Error, error, error. Error. Error para Skull. Duel si tenía el auto en segunda. Tiró a tercera. Vean, el Rowling. La pierde Skull. Se mete la parte corta del right field. Se deslizó en segunda. Pared, después se incorporó. Y pudo llegar a tercera. Bueno, Héctor, la posibilidad de al haber en segunda base, los efectos de una carrera, sí, sí, es limpio o sucio. Es decir, Pared iba a ser el auto en segunda. Ahora, por el error, avanza a segunda. Sí. Vamos a ver. Mateo Borrero, amenaza a Villa Clara. Primer strike. Borrero ha castigado durísimo el picheo azul. 16 hits en 30 veces. Está en 4.22 en la post temporada, en total. Cuatro dobles, dos triples, par de Monrón. Ha impulsado 12. Uno y una. Interesante, el cuadro juega por detrás, naturalmente está en el primer iningo. Deben despreocuparse del hombre que está en tercera. Es decir, dar la por hecha, que lo vean por el cuadro. Sobre todo por la banda de primera base. Uno y una. Vamos a conseguir un primer iningo y tratar de cerrar. ¡Ball! La pelota atrás. No se trae una bola. Amenaza a Villa Clara. Corredores en tercer y segunda con un solo lado. Principio del juego. Ariel Borrero. Yorkis también tiene dos circuladas. Son los mayores impulsadores en el equipo de Villa Clara. Aquí está el tercero para él. Luego, 103 en la campaña para Villa Clara. ¡Powl! Para Industriales. Son 5, 6, 11. Luego, 104. Oye, Borrero en el jueves de antier, bateó de 4, 3. Dos dobles y un cuadrangular. No, castigado. En el anterior recuadro, dos dos sencillos. Tiene de 16 hit en 30 veces. Basta por encima de 500 frente al picheo de Industriales. Tiene de 8, 5. Aquí está la uva. Línea tercera. Le dio oro, pero de frente al guante de Rubi Reyes. Esta, ¿no? Frente a Industriales. En toda la campaña, ¿no? Uniendo todo. 400. 456. Sí, ya se lo veo. Un strike, una bola. En la pizarra. Listo, el zurdo. Le tiene una línea primera. Dio el cero, pero le dieron fuerte aquí a Francis Lane. Sin embargo, va al cero. Cero carreras. Un hit. Un error. Dos quedaron. Y ya quedó. Vean ustedes el olor en el bate que presenta Industriales. De Enrique Díaz, Yacer Gómez, Carlos Tavares, Antonio Spult, Doel Ciginares, Joel Galarraga, Alejandro Regueira, Abdel Quintana y Rubi Reyes. La defensiva de Villaclara, Ariel Pestano como receptor. Ariel Morrero en primera. Andy Sarduy en segunda. Eduardo Paredes en el campo corto. Antebelli en tercera. La Rosa en el jardín izquierdo. Zamora en el central. Y Rojas en el jardín derecho. Borroto como lanzador. Vean Suárez. Pero es Andy Sarduy el que está como segunda base. No es Suárez, Sarduy. Que aparece inclusive como noveno bateador. El lanzador Borroto en post temporada ha trabajado bastante. 26 y un tercio. Le han hecho 7 carreras linchas para promedio de 2 con la 39. Tiene una victoria sobre Granma. Y perdió con Santiago de Cuba y con Industriales. No, le ganó a Granma y a Santiago de Cuba. Perdió con Santiago e Industriales. En la clasificación ganó 12 y perdió 3. Ha sido sin dudas el principal lanzador del equipo Villaclara en esta temporada. Y el máximo ganador en el campeonato. Sí. Una figura joven. En muy buena velocidad. Bien, vamos al final del primero. Batea Industriales. Batea en Enrique Díaz, Yacer Gómez y Carlos Tavares. Y aquí está Héctor Rodríguez. Enriquito está en 340 en la post temporada. Batea 10 hits. En 33 turnos frente al picheo de Villaclara. Primera bola. Una bola a la cuenta para Enrique Díaz. Ha ido levantando su promedio. Está en 340 ya. Le tira un baño altísimo. Está esperando estar Luis. Out en primera. Haciendo un tremendo esfuerzo Luis Borroto. Ha lanzado en los últimos juegos en que ha participado ese equipo. Bueno, menos el último, menos el séptimo frente a Santiago. Viene Yacer. Yacer 3'33. En la post temporada. Frente al picheo de Villaclara. Seis hits en 30 turnos. Primer strike. Que vino con la curva. Luis Borroto. 21 años. 1 y 1. Abrió el domingo. No pudo sostenerse. Borroto. 1 y 2. Lanzó también el lunes. Acevedo. Ahí está en tercera. No muy retirado. Se pega más a la almohadilla ahora. Le tira y paul. 2 y 2. El boteo para Yacer Gómez. Esta transmisión les llega a través de Estela Rebelde para todo el país. Y por Cuba Visión Internacional. Vía satélite hacia el exterior. Luis Borroto. Frente a Industrial Ains. Industrial es de batea para 3'17 a Luis Borroto. 3 y 2. Aquí está la pared. Ha permitido con nuestra base. Un doble. En 3 y 2. El lanzamiento de Borroto. Aquí viene. ¡Pau! La pelota. La gradería. Máximo ganador del campeonato con 16. 16 triunfos. Sumamos. Al campeonato regular. Los juegos del play-off. En 3 y 2. Otra vez. Le tiró a Rolling a la derecha de Sergi. La tiene. El tiro. Out de primera. Y van dos. Gozaba se limpia. El turno para Carlos Cavárez. En 3 y 6. En 3 y 6. Carlos Cavárez. Carlos Cavárez. Se llevó a la curva. Cavárez. Bate a 12'38 en la post temporada. Frente al picheo Naranja. 3'7 en 11 turnos. 87 millas. Un strike. Dio un hit importantísimo en el séptimo juego. Digo, en el séptimo inning del segundo juego. Le tira el batazo al redfield. Ahí está Eli Rojas. Captura la pelota. Se fue el primero para Industriales. De 1, 2 y 3. Cero todo. Uno completo. El choque. Cero a cero. Ha sido bajado al sexto turno. 400 en la post temporada. Segunda bola. Bueno, tal vez Héctor por la condición de surdo del picheo contrario. Pero sin embargo, Andy Zamora es surdo también. Estaba como segundo y fue subido al tercero. Aquí está Rudy Reyes cortico. 3 malas. Yorkis de 14'3 frente al picheo de Industriales. Y recordarán ustedes que Yorki La Rosa le dio al gron decisivo frente a Santiago de Cuba a un surdo, a Rubén Rodríguez. Y van 4. 3 inferencias. Ahora, Víctor siempre dijo que frente a surdo iba a bajar a... A Yorki. Ah, sí. A Yorki La Rosa. Parece que bueno que... Él lo tiene todo el año, ¿no? Con él, él sabe si... Eso me lo dijo en Villaclara. Ajá. Francis Wey. Frente a Villaclara. Le tira a Paul. Otra dos correos y bateos. Tiene que regresar. Yorki ya había salido. Esta es una jugada que Víctor utiliza muchísimo. Dos 62 en la post-temporada CDI. 9 en 30. En todo el campeonato. Frente al picheo azul. Decía que Francis Leigh. Se ha enfrentado a 31 bateadores de Villaclara. Le han pegado a 7. Antes del juego de hoy. Y Pau. Le bateaban 2.26. Con un doble. Y un monro. Una buena temporada CDI. En la campaña regular bateos 3.32. Dos strikes. En su cuenta. Aquí está Francis Leigh observando la seña. Viendo el rompimiento a los ponchos. Primer ponche para Francis Leigh. Primer ponche del juego. Y el Eddie Rojas. Ha batido un poco en la post-temporada. 174. 8 en 46. 4 en 24. Frente al picheo de Yutriales. Una bola a la cuenta. Principio del segundo. 0 a 0 el encuentro. Tercer choque. De la gran final del béisbol cubano. 2004. Ante un estadio latinoamericano repleto. Sin problema en primera corredor. Miró bien hacia el coach de tercera Luis Jovan. Ahí Rojas. Tercer y segunda. Pega para el doble play. Retirado en tercera está. Aquí se verá. Rui Reyes. Y ya Clara amenazó. Seriamente en el primero. Pero no pudo nozar. Y un dos líneas. Borrero y Pestano. Pero de frente es a tercera y primera respectivamente. Se vuelve a mirar. Se puede hacer otra vez la jugada. Amada. Yorkie. Dos bases robadas. En tres intentos. En la post-temporada. Francis Leida. Arroyo Naranjo. Strike atado. 23 años. 1 metro 79 de esta altura. Está en su quinta serie nacional. Bajo a la sumestralle. Víctor. Ha perdido un tiempo. Va a ir a hablar con el árbitro de primera. Que es Pérez Julián. Eso tiene que ver con el lanzador. Con el viraje. Sí, con el viraje. Un strike. Dos ola. Lichten al momento al pecho. Tirándole. Dos y dos. La tiza muy espera turno. Tiene un buen tenedor. Fácil de ahí. En dos y dos. Bien. Tiene un buen tenedor. Metelini en dosado. A batir a Andy Sarrui. Dura de 20 años. Andy Sarrui. Dos ochenta y seis en la post-temporada. Dos y seis en la post-temporada. Dos y seis en quince turnos. Frentes industriales. Batió solo doscientos seis en la campaña regular. Tira corto. Tira corto. Tira corto en tercera base. Rudy Reyes. Rolling ahí mismo estaba. el tiro out en primera se fue el inning cero carreras no lo es un molesto par de ponche uno quedó una entrada y media el choque es cero a cero hay cambios en el equipo de Villaclara sí Andy Sarduil fue sustituido todo parece indicar 1 y 2 1 y 3 sigue entre Jumel Suárez sí todo parece indicar que se fue sin señas algo porque este cambio no tiene a estas alturas del partido así que seguramente no cogió señas 3 y 1 la cuesta foul así que Jumel Suárez ajá entra por Andy Sarduil te voy a decir Héctor que bueno a mí me preguntaban si puedo por qué borroto yo estuve hablando con con Martín y Eduardo Martín y me decía que él pidió la pelota borroto sí tirándole ese foul foul no la retúe no no fue lo que marcó Nelson sí fue lo que marcó Nelson entonces en la reunión por la tarde borroto pidió la pelota y les voy a decir que en el primer inning no sé en el velocímetro pero aquí en la pistola de aquí de la comisión marcó 91 92 y 94 millas no no me había fijado le tiró una línea para la que pica buena baja el ángulo pega el rebote allí Yorki el tiro va a segunda y está en segunda con un Tubey Tubey de Kool creo que dio la misma raya tuvo bien el rebote Yorki Tubey número 310 que dispara Kool en series nacionales mirando el CIS 2 el CIS 333 18 54 3 dobles un triple en la post temporada 11 empujadas Tavares tiene 13 hay movimiento en el bullpen de Villa Clara la rovedora en segunda cuando fue a tirar en el apuro por tirar se le cayó la pelota y hay corredores en primera y tercera hay error una post temporada corredores en primera y tercera el infil viene a jugar a mitad de camino menos la tercera menos Acebey ya tenemos la cámara del centro preparado el pitcher primer strike 84 millas un strike la cuenta para Galerraga en ese séptimo inning del segundo juego y un Tubey también importantísimo la verdad quita el pie hombre es primera y tercera por Inglaterra aquí en el segundo inning no hay out tirándole 86 millas marcó el velocímetro como vieron ustedes da ocinada se está cordonando el zapato derecho a Acebey no había un tiempo dos y nada preparándose ya vean los corredores en este caso la pelota ha golpeado a Galerraga ha golpeado esta pelota a Galerraga en una mano un pelotazo de Borroto es serio 7 y 34 ahora sí él infila mayo 4 lanzamiento bola 85 marcó el velocímetro sin embargo la segunda base está jugando por dentro vean los corredores Skull Doelsis Galerraga está en primera se tira largo entre center se va se va se va se va se va cerca entró ya Skull dobló por tercera viene para la goma doelsis viene también de la rega en segunda Regeira con un Tubey pero limpó las bases regueira subeide regueira estuvo a punto de botarla ya los 380 pies toma el mando industriales ahora 3 por 0 en el juego de antier impulsó 3 carreras y hoy acaba de impulsar 3 quiero decirte que con 8 hits regueira impulsado 10 carreras bate aquel tocó la pelota y foul tiene que regresar regueira bueno déjame decirte Héctor que yo estuve hoy en el dogado del equipo industrial y me decía regueira que él iba a saludar a su mamá hoy abriendo con hit y lo cumplió porque hoy es el cumpleaños de ella de Ana tremendo batazo que dio próximo a los 380 pies bate aquel 2.44 en post temporada preparado borroto cuidando allí regueira en segunda alto uno uno y una tiene diez carreras empujadas ya regueira con ocho es ha sido muy oportuno abate aunque su promedio es bajo ha sido productivo seguida se vira y quieto repleto completamente latinoamericano hacía rato no lo veía así preparado el picheo en uno y una tirándole se le escapo le quedó cerca aquel de 25 6 frente al picheo naranja ahí está borroto observando las señas tienen dos extraño y una bola aquel mucho adelantar al hombre alto dígame cuánto marcó esa recta en el veloci... esta recta cuánto marcó si 92 millas ah bueno entonces el velocimetro nuestro la ubicación quizás cuánto marcó 83 nada más ¿cuánto? 83 y me parecía muy rápida para 83 un programa de ubicación le tira un batazo al centerfield aquí está Andy Zamora capturando la pelota un corredor en segunda viene Rudy Reyes Rudy Reyes Rudy Reyes limpió la base limpió la base con un un la la por la sin trae Victor sale delante industriales con 3 aquí en este segundo día adentro y van 3 han tenido que trabajar muchísimo en la post temporada de Borroto bueno mira, Borroto el domingo tiró 43 lanzamientos el lunes tiró 20 más los calentamientos entonces tiene que sumar también el trabajo en el bullpen 3 bolas sin strike una cuenta para Rudy Reyes vamos a ver si está libre strike cantado además este es un atleta de 21 años peso 76 kilogramos si es alto 1 metro 85 74 kilogramos y mide 1.85 si le faltan unas libras más o las necesita por supuesto 3 y 1 la cuenta para Rudy Reyes lanzamiento aquí viene la pelota le dio la careta a Nelson por cierto yo le preguntaba a Luis Borroto que quien lo había descubierto y en realidad me dijo que fue su padre que lleva el mismo nombre que jugó béisbol le pregunté si había sido había llegado me dijo que no jugó béisbol pero fue quien lo llevó en realidad al béisbol a él a jugártelo a pichar tiene un impacto de la pelota en la careta de Nelson 3 y 2 le vino con rompimiento lo movió este es el primer boleto que da Borroto hombres en primera y segunda el turno para Enrique Díaz ya 1-0 Enriquito ha tenido que trabajar muchísimo en este inning como no te voy a decir cuánto lanzamiento ha tirado en este inning más de 20 lanzamiento strike que ha estado ese es el número 25 me sigo pensando que hay una diferencia en el velocímetro porque aquí está marcando Iván 85 86 millas nada más la recta bueno vamos a ver cuánto marcó esta este el último lanzamiento 86 no 85 era 84 1 y 2 en la pizarra la segunda la segunda bola dos bolas un extrae cuánto marcó ese no este no lo marcó bueno aquí marcó este lanzamiento 89 yo creo que aquí no ha marcado más de 86 85 86 quizás el problema de ubicación 84 porque la no puede haber tanta diferencia entre un velocímetro y otro un strike la bola la cuenta para Enrique Díaz lanzamiento adentro 31 si era la base creo que Víctor lo quita no lo está dejando porque hay situación para doble play claro difícil con un hombre corredor rápido y son en primera como Enrique Díaz hay hombres en primera y segunda hayamos forzados regueir en segunda Rudy Reyes en primera de todas maneras también él está tratando de ver si le camina claro claro todo lo que pueda él no está muy abundante de lanzadores listo Borroto le tiraba a Rowling entre primera y segunda se la llevó bien el tiro tiró mal Borrero ahí regresan los corredores no pudo pasar de tercera a Regueira error el segundo del inning es decir por el error queda con vida en segunda el corredor Rudy Reyes bueno en realidad la defensa le ha jugado mal dos errores en un inning no era doble play pero si out forzado en segunda y habría entonces dos out y hombres en primera y tercera viene yacer 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 tiene de segunda primera en el primer inning se tiraba a Rodin entre primera y segunda la jeta Raichel entró Regueira viene para la goma Rodin Reyes aquí viene el tiro y quieto se escapa la pelota van a avanzar los corredores 5 por 0 el juego impulsa 2 vamos a ver la jugada en repetición impulsa 2 aquí viene el tiro de Eddie Rojas y la pelota golpea ven ustedes a Pestano creo que en el arco su presibilidad izquierdo vean espera que el error es de Eddie Rojas también sí de Eddie Rojas dos errores de Eddie Rojas en este porque William Fonkes es otro de los receptores está en la alineación como designado por lo tanto está Alexis La Rosa es el otro receptor vean empezando ahí está Juliet López tres salidas como relevo en la etapa de su temporada 5 entradas y 2 tercios en 22 veces al bate le han conectado seis para 2.73 le han hecho una carrera limpia y ha lanzado para una coma 5 Carlos Cabare 2-7-3 Yulecci La Rosa que es un buen queche por cierto pero tiene a Pestano delante Edithville casi cerrado hombres en tercera y segunda le tira una línea la bola está piquendo se abre allá la que entraron dos para segunda Tabare y está en segunda y está en segunda con un Tube muy parecido al séptimo del último cuando el equipo Villaclara estuvo casi una hora para lograr el tercerado de ese índigo 8-4 8 carreras en esta línea ya industrial ya quiere conectar un batazo al Riteville ahí está Edith Rojas esperando esperando factura viene para tercera Tabare y está llegando a tercera bueno tengo la información de Pestano seguramente por la televisión se pudo ver se dio perfectamente en el alto superfiliar izquierdo es una herida profunda que requiere de sutura si este él quería continuar en el juego pero el doctor Antonio Castro determinó que no que no debía continuar porque seguramente iba a seguir sangrando además hay que tomar en cuenta la careta también bateado el chido aún cuando le puedan hacer un vendaje pero realmente esto necesita futuro un strike para el CIS se pasó por error de Edith Rojas el bateador número 11 en este inning cuatro ahí está pegado industriales más tres errores más un detall y un boleto tirándole a la curva dos y una siete por cero grandes industriales ha marcado siete aquí en el segundo vení vamos a ver cuántas son limpias y cuántas sucias dos y dos hay dos limpias dos limpias de las siete hay dos limpias tres y cinco son sucias tres y dos tres y dos tres y dos en este inning Terminó Por fin la entrada Siete carreras Cuatro, siete, siete carreras Como les decía Dos son limpias Quedó un corredor en circulación Dos capítulos completos Siete por cero ganan industriales La defensa Del equipo villaclareño Solamente dos de las siete carreras son limpias Va a pegar a Pared Y aquí está Héctor Rodríguez Eduardo Pared Lleva de uno a uno Este encuentro Siete por cero el juego Le tira el bantón Fighter Foul La pelota rueda por la malla Por cierto Los peloteros industriales Me envían Papel Con un saludo Ellos estuvieron allá hoy Al niño Raizel Hierro Que está hospitalizado En el hospital oncológico Le mandan un saludo A todos los peloteros industriales Dice que es un gran industrialista Dos y una de la cuenta La tira a Pared Per 26 Le tira a Pau Per 26 en La post temporada Dos y una Ahí va un plan ahí La pelota va abriendo Va abriendo Va abriendo Viene Yudelsi Captura la pelota Cerca de la raya Hay un helado Viene William Pons William Pons Viene Fly All Right Primera bola De 10-3 En la post temporada William Pons Se batió bien a Montire En el juego del lunes Aquí está aquel Dos y una Esta ventaja Le permite trabajar Mucho más cómodo A Francis Lay Supera turno Andy Zamora Atazo de Pau A lo bien Este lanzamiento alto Dos y una Ya está listo Le tira a Rolling Por encima del bot Aquí está Aquel Out en primera Y van dos El turno Para Andy Zamora Andy Zamora Andy Zamora 4'29 de promedio Se pasó por error De Skull En el Primero inning Un tremendo Bateador Andy Zamora No ha tenido Malos años Todos Han sido Bateo 3'31 En el campeonato Regular Una serie 43 Tirándole Bateo 3'57 El año De su debut 3'54 Al año Pasado Y bateo 3'31 En este Un campeonato Que fue Mucho más Picheo Que Los dos anteriores Adentro Dos y dos Es decir No ha tenido Malos años Las tres Temporadas Que tiene Por encima De 331 Aquí está Rudy Reyes Bien retirado Foul Se dio el mismo En el playoff Del año pasado Bateo 3'33 De Sierra Morena Andy Zamora Dos y dos Foul Ariel Borrero Espera turno Tira bastante El rompimiento Ahora lo tiró Se volvió a dar Andy Zamora Dos veces Cero carreras Cero hecho de error Dos entradas Y media 7'0 Ganas Industriales 7'0 Con la ausencia Ahora De su tercer bate Y su estelar Receptor Ariel Pejado Vamos al final Del tercero Batea Industriales Galarraga Y aquí está Héctor Rodríguez Galarraga Recibió Pelotazos En el Killing anterior Juliet López Laca el montículo Por Villa Clara Concusión El tercero Transmite Telerreven Del canal De los deportes Y también Cuba Visión Internacional Vía Satovite Tercer juego De la gran final No Ahora está Yusmani de la barca Porrado Siempre Como Tres Entradas En total No tiene victoria Ni derrotas Ayuga A Yusmani Reguera John Tuvei Con bases Llenas Empujó Las tres Primeras De ese Segundo En Larguísimo Aquí está Pared Es un buen Pildeo A Galarraga Uno y dos Cosido Yusmani De la barca Preparado En el montículo Regueira Le dio Honron Montedeoca En el Sextimo Inning Del segundo Luego Larguísimo Por cierto Strike Caos Lo ponchó Sin tirarle Ahí Dos A Viene a batear A aquel La secuencia Curva 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 Recta Una bola Para aquel Viene Playal Center En el Segundo En Siguiente Por cero Van Ganando Industriales Dos Bolas Sin Estray Aprovechó Muy bien Industriales La mala Defensa De Villaclara De Villaclara En el Líning Anterior Dos Errores De Eddie Rojas Y uno De Borrero Se tira Levanta Largo Por el Exville Va Atrás Allí Va Atrás Y Se le cayó La pelota A Yorkie Va para segunda El tiro A segunda Quieto En segunda Lo que no ocurre Nunca Así es la pelota Muy fácil Y No sé Si 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 Se confió Mucho Yorkie Ahí está Hombre Y Segunda Cuarto Error De Villa Clara Pase A Rudy Reyes Primer Strike Un Strike No hay Bola La tira Levanta Un fly Está Dominado Rudy Reyes Captura Borrero Outfly Sin consecuencia El error Cero Carrera No hay Un error Uno quedó Tres capítulos Completos Industria De siete Villa Clara A cero Y otros reportes En esta Olimpiada Nacional Que comestará El día 18 Adelante Perfecto Primer Primer La bola La bola La bola De siete En el center Además no creen Surgo Es un magnífico Baciador Ariel Borrero Hombre Hombre en primera Viene Yulexi La rosa Yulexi Entró Por Ariel Pestano Como ustedes Saben Le dieron La pelota Le dio En el arco Superciliar Izquierdo Que partió Ahí Hice una herida Estuvo Abandonar El juego Bate Por primera Vez Yulexi Le tira Levanta Un fly Dice Adel Que Él Está Buscando Captura Sale Yulexi Fly Alec Willi Pero Capturó Por el Torpedero Bueno Estuve Conversando Un buen Rato Con el Doctor Antonio Castro Sobre La lesión De Pestano Si Y les voy A decir Les voy A decir Bate Ayorki Primera Bola Bueno A él Le van A aplicar De sutura Que puede Ser De 4 A 5 Puntos Más o Menos Pero El problema Que está En un Lugar Donde Está La careta Ahí Descansa La careta Ahí Y aparte De eso Que no Le ha Provocado Pero Puede Me Decía Antonio Castro Que podía Provocarle Su derrame También En el Ojo Y que Hay que Seguirlo Y va 3 Hay que Seguirlo Hay que Aplicar De hielo Antiflamatorios Y que No Era Conveniente Que Siguiera Jugando Porque Es Una Zona Que Se Puede Complicar Puede Infectarse Y Entonces Van A ser El motivo Por La cual No Continúa Jugando 3 De hielo Andy Zamora Le duele Mucho Pero Mucho Mucho El hueso Del Tujillo Y La cuarta Bola Lo tiene Inflamado No Muy Inflamado Pero Si Lo tiene Inflamado Y Camina Con Dificultad Realmente La bola Le dio Directo El Tifado Le dio Durísimo Lo Vieron Usted Como El Dolor Que Se Percibía Viene Acevedi Con Corredores En Primera Y Segunda Acevedi Testano No Debe Jugar Mañana Le Tiraba Rolling Por Tercera Base Colchó El Tiro Por Su Tercera Le Fue A partir De Rudy Reyes Pero Regresó Hicela De Hackel Corredores En Primera Y Segunda Pero Ahora Con Dos Aos Ahí Ya Rudy Reyes Había Regresado Era La Posibilidad De Lago Que Había Primer Strike Para Eddie Roja Dos Tiene Villaclara Cuatro Industriales Los Combinó Muy Bien Con Los Tres Errores De Poli Y El Moleto Uno Y Y Una Dos Aos Hombre Primera Y Segunda Siete Por Cero Gana Industrial Principios Del Cuarto Unido El Día Dieciocho Comenzará La Segunda Olimpiada Nacional Claro Que Todos Los De Prostas Comienzan El Mismo Día Unido Dos Dos Transilay Ganó Nueve Juego En El Campeonato Regular Y Uno Que Tiene La Pox Emporada Se Tiraba Rolling Entre Tercer Y Short Ahí Le Llegó De Tiro Se Escapa La Pelota Pero Hace La Asistencia Galarraga Ahí Hice Para Eddie Roja Se Llene La Fase Viene Yusmel Suárez Yusmel Suárez De 8 1 En Post Temporada 125 25 Sale Anglada Esta es la segunda visita de Anglada al Montículo Salió Estas entradas completas Le tira un bound por tercera base La tiene Rudy El tiro Auto en primera Volvió a dar el cero Cero carrera Dos Un boleto Un boleto Tres quedaron Tres entradas y media El juego igual Siete por cero Para ello tendría que ganar aquí Villa Clara Por lo menos dos huevos Quien viene a batear El equipo Industriales con Enrique Díaz y Acer Gómez y Carlos Tavares Y un mani de la barca en el Montículo de Villa Clara La primera bola para Enrique Díaz Que lleva de dos nada Y sigue con ustedes Héctor Rodríguez Un menino Un gato ¿Por dónde está? Míralo allá Que sale Eficiente Uno y uno de la cuenta Para Enrique Díaz Que debe de estar asustadito No, no Es un gatico Sí, sí Es un gatico Si alguien lo tiró Es un abusador Está usted trae una ola ¿Sabe cómo se llama el gatico? ¿Cómo? Silvestre Ah, es de aquí del estadio ¿Tú lo conoces? ¿Es del estadio? Sí, yo lo conozco Es de aquí, de aquí Silvestre Ah, bueno ¿Dónde está acostumbrado? Dos y una Los ponchos Héctor, no debe de estar acostumbrado A ver a 55.000 personas No, no, no Pero bueno A la bulla Segundo poncho Que da De la barca Viene Yacer Yacer De 2-1 Dos empujadas Guatazo En el Segundo inning Porque provocó el tiro De Eddie Rojas Estiraba Rolling Por segunda La tiene Yusmel Out en primera Y va a 2 Ahí está Acevei Ahí está Acevei Hijo En segunda Ahí Acevei Padre En tercera Así que entró Por Yusmel Dos Guatazo Papiata Vares De 2-1 Está en 2-80 En la post temporada Yusmani De la barca Lanza desde La línea anterior Tira Rolling Paul Uno y una Para Tavares Yotubei En el Segundo inning Y una de estos Uno Dos Tueyes Y un triple En la post temporada Fíjense que Bateando 86 Es el que más Carreras Han jugado De los dos Equipos Un strike A bola Por detrás 3-1 3-1 Para Tavares Aquí está Acevei Padre Está ahí El segundo 3-2 Y el retirado En 3-2 Le tiran al Conecto Un batazo Alto Largo Se va 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 Se fue Primero 3-2 Tercera carrera Tercera carrera Que impulsa Tiene Tiene 17 empujadas 17 empujadas En la post temporada En los 3 Playoffs Batea Preparado Preparado Foul A Couto Giroi Tuei Y Playa Rai batea al culto Joaquinta en la contemporánea bye the foul 3 y 2 el lanzamiento la cuarta bola este es el primer boleto que da de la barca a la barca tercer picker que emplea a Víctor si estaba mirando que ellos sustituyeron a Juliette López posiblemente sea el abridor de mañana lo pensé cuando lo sustituyó en la línea anterior el saco gozado a ver si saco gozado un strike el ha pinchado bien de relevo a los industriales también le pinchó bien a Santiago de Cuba es un pinche de velocidad de velocidad con una buena curva aunque le quita bastante 1 y 1 2 el 6 de 2-0 un paso por error de Eddie Rojas en el segundo inning y en esa misma entrada como yo bão lento viene Acevedo y el tiro out en primera se fue el inning una carrera un hit el honrón de cabare uno quedó 4 capítulos completos en la isla de la juventud el triatlón el tiro con arco en Santispírico y además el voleibol en Camagüey y el voleibol de playa en Ciego de Ávila vamos al principio del quinto Papea Villaclara que pierde ahora 8 a 0 y con usted Héctor Rodríguez bate a pared pared de 2-1 segunda bola bueno y el gatito silvestre se ha situado en el centro del terreno allá debajo de los 400 pies ahí está Riquedía 1 y 2 para Eduardo Pared principio de la quinta la esquina dos y dos bueno nuestro director de hoy Juan Carlos ya es papá así felicidades el primero Juan Carlos Mayra Rosa tuvo un varón así que felicidades Carlos saldrá pelotero o futbolista no a él le gustó mucho el puto ah bueno entonces seguramente será futbolista William Pond tirándole tirándole oiga de allá de quemado de Wiener hacen llegar una notica de una peña Eduardo y le hacen una pregunta a usted con su buena memoria la tiene levanto un juez y está dominado William Pond es cool captura la pelota gozao 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 no 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 porque si no yo siempre pensé que era de ahí hola no pao pero a veces sabe que como él jugó por Ciego de Ávila pero venía ahí yo tengo esa información yo tengo esa información ahora pero el desaparecido Enrique Niñi me hablaba mucho de él en las primeras que él actuó siempre fue por él aplazo largo por el right play la busca dual si la busca la busca y capturó la pelota con un guantazo última hora en zona foul el tercero después el inning cuatro entradas y media industriales ocho Villa Clara cero es la cantidad de atleta que tendremos en esa alquilada va a ser una gran fiesta a partir del 18 de abril comienza el inning Conclusión del quinto Y la descripción corre a cargo A partir de este momento De Eddie Martín Está bateando Joel Galarraga El receptor del equipo industrial El armamento rolling por primera Con el mascotín de revés El lío de Ariel Borrero Out en primera sin asistencia Primera audio Y viene ahora Alejandro Regueira Que tiene Tubey con bases llenas Inclusó tres Y después se ponció en el tercero Alejandro Regueira De 36.8 en postemporada Para 222 Regueira Ha sido utilizado siempre como Designado este receptor Primer strike En el equipo industrial Están como receptores Además de Galarraga, él Alden Mesa y Roberto Zabates Uno y una Fly de Foul Por la parte izquierda Usmani de la Barca En el moncículo de Villaclara Trolli por segunda A Acerrey Hijo Ahorrer Segundo Ahorreo Acer limpia Se viene Abdel Quintana Para industriales Ha sido retirado De 1, 2 y 3 Solamente en el primer inicio Después se han empezado Corredores en todas las entradas Hizo 7 carreras en el segundo inicio Y una en el cuarto Acer Abdel Quintana Línea central Y se envasó por el error De York y La Rosa En el jardín izquierdo Una boda Sigue straight Para Abdel Puro y una La transmisión Le llega a través de Tele Rebelde Para todo el país Y por cuba visión Internacional Vía satélite Para el exterior Dos bolos Un extraí Y un money De la barca Al chulón de faul Tres lanzaduras Autinizado Villaclara Esta noche Luis Borroto Víngo un tercio Le hicieron 7 carreras Solamente 2 limpias Se jugaron muy mal A la defensiva Y un bien López Dos tercios Solía notar Y de la barca Permitido una Con el frenrón De Carlos Tavares En el límite anterior Dos y dos La tercera bola Tres y dos Y además Los errores Fueron Todos los errores Enlances Fáciles Aparentemente fáciles Dos flyers Que se cayeron Uno en el rayo Y otro en el lejos El del lejos No trajo consecuencias No Y el tiro de Borrero Malo a segundo Público haciendo la ola Hay por la parte izquierda La bola se abre Se abre Se abre Y pico el foul No le pudo llegar No le pudo llegar Yorky de la Rosa Y después Enseguida Perdió dos peloteros Estelares Pestano Pestano lesionado Y también se lesiona Y por otra parte No han bateado Tres hit solamente Frente a Francis Leibueno Se puncha A por el quintano Segunda vez Que en este juego Industrial Se ha retirado Uno a dos y tres Termina el quinto El juego Ocho a cero A favor de Industriales Fíjense que de los tres Bueno vamos aquí Al club de los doscientos Doscientos honrones Doscientos honrones Y mil impulsadas Quienes están en ese club Muy exclusivo Orestes Quindelán Antonio Muñoz Omar Linares Antonio Pacheco Fernando Sánchez Víctor Mesa Lourdes Burriel Y Agustín Lecayes Este es interesante El dato Son los que están Quiero decirle Que a Víctor Dejerano Le faltan Cuarenta y dos Para entrar en este club A Javier Mendes Le faltaron nueve honrones Para entrar en este club Y a Casanova Le faltaron Doscientos cuarenta y cinco Ahí para entrar En este club Exclusivísimo ¿Verdad? Este club Está bateando Rubi Reyes El labero Bata de Industriales Abriendo el final Del sector Dos strikes Para Rubi Reyes Tiene base por bolo Los que son playa primera Adentro Pero estaba Diciendo Que Que Inclusivisiones Tiene Tres jardineros Muy herméticos A la vez A los creer Yacer Tavares Y la vez Y la vez Tiene Ahí Se ponchó Rubi Reyes Y no solamente Los tres Que tiene Al campo Sino que Súmenle ahí A Eliud Torres Armísticos El final también Pero bueno Los tres Que juegan Regular Para que Pase algo Para allá No es fácil Enrique Díaz En la caja De bateo Bueno No por gusto El equipo S Domina Defensa Si Pero bueno Allí En los jardines Es muy hermético Ese estilo De jardines Yo te diría Es verdad Los jardines Lo tienen Muy bien Defendido Si Pero El cuadro También Si También Cuadro Es Ahí va La línea El jardín derecho Da unos pasos Hacia atrás La captura De Virrojas Dos a las bases limpias Batea Yacer Gómez Rudi Reyes Hermético En tercera Al del Quintana Y el Sciolo Enriquito Y una buena primera base Como Scull No Tiene magnífica defensiva Sin dudas Y Galarraga Como resultor Exacto Batea Yacer Gómez Miren el 3-1 La segunda bola Para Yacer 8 a 0 Está ganando Industriales Hicieron 7 En el segundo inning Y una en el cuarto La del cuarto Por el ron de Tavares Ahí va la línea La jardín izquierdo Hacia atrás La Rosa Y la capturó El tercerado Cero todo Se fue el sexto Y el juego sigue 8 por 0 A favor de Villaclara Ay 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 Roja Faltándole estos juegos Por jugar Aquí en El Latinoamérica Batea Eddie Roja Batea Eddie Roja Un strike a la cuenta Para Eddie Roja Listo el peche Se ha visto complicado Viene ACB Hijo Orlando ACB Hijo Orlando ACB Hijo Viene por primera vez De 4-2 Post temporada La pelota De los 88 lanzamientos 20 son rompimientos ¿Cuántos? 20 Ha trabajado más con la recta Sí Con la recta Le tiene buena línea Por el rifle Ahora la pica buena Para el ángulo Por segunda Va llegando a segunda Y lo mandan a detener Tubey para Orlando ACB Este es el sexto Que pega Villaclara Que tiene un hit más De industriales Buena línea Al right field A batear Eduardo Pared 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 tiene hoy De 3-1 Batea por cuarta vez Pared Se está batiendo Para 313 En post temporada 15 hits En 48 Vesos al bate Playa elevadísimo Vento del cuadro Abdel Quintana Ahí en la media luna Lo está esperando La tiene Segundo out Quiere batear ahora William Pong William Pong Tiene de 3-nada William Pong Bateador de 3-nada Primer break Para William Pong Marrero Oigan Hay 3 aficionados Que están Debajo de la pizarra Ahí donde está El casillero De los out Que levantan Un cartel Afuera ¿Qué dices? Y prácticamente Tapan el El número El 2 Bueno Regenerlo Tú estás a nivel Del terreno Y no ves bien El 2 ¿No? El out Si Ajado No pero aquí Mira de esta parte Aquí no nos molesta No no ahora no Ahora lo bajaron Ah Acuérdame lo que traje el consejo Para el bateador William Pong El segundo Se ha bateado Villaclara Sin embargo Ha bateado más Que Villaclara Más que Industriales Un hit más Pero no han hecho carreras Claro que los 4 errores De Villaclara De Villaclara Pesa Con derecho Tirando perotas En el bullpen De Villaclara Alta y Van 2 2 y 2 Bueno Iván ¿Quién abriría mañana Por Industriales? Bueno Yo estuve conversando Con Anglada Antes de comenzar El partido Él me dijo Que estaba en dependencia En el resultado de hoy Pero bueno Yo te puedo adelantar Los puedo adelantar ¿No? Paul Mira Le pregunté Por Jamel Guevara Como seguí Me dijo que estaba bien Que era una De las posibilidades Que podía ser Jamel Guevara En realidad También me dijo Dein Suárez Dein Suárez También Me habló también De Opet Castillo Pero me habló De Collazo Se dice que le ha trabajado Muy bien a Villaclara Por eso Sí Collazo Solín por tercera Van a poner a No pudieron No lo pudo poner a Rudy Reyes Porque Abdel Vino también En busca de la pelota Y no había nadie Cubriendo en segundo I hit I hit Para William Pong Estas jugadas Entran en el capítulo De las curiosidades Sí, sí Como no Tenía lado el primero Tenía lado el primero Sí Un siete carreras O ocho carreras De ventaja Me parece que no Van a poner Porque Rudy Reyes Claro, hombre El corredor venía En dirección a él Era el más adelantado Pero había una ventaja Muy amplia Y era además Iba a ser el tercerado No, no se consigue Que fuera a buscar Nada por ahí Con el corredor Está batiendo Gustavo Olano Rolling por segunda Espera atrás Enrique Díaz Ya acabó El in De segunda Primera Retirado Olano Pedro Carreras Dos Ningún error Dos quedaron Termina la primera Del séptimo El juego Continúa Ocho carreras Procedo A favor De industriales Pero de todas formas Ha sabido Salir de De esos problemas Con el club De los doscientas Bases robadas Y las mil carreras Anotadas Enrique Díaz Víctor Mesa Luis Julacia José Estrada Y Eduardo Paredes Fíjense que Víctor Mesa Está en los juegos Está en el club De los dos mil Doscientos honrones Y mil impulsadas Y está en este De las doscientas bases robadas Y de las mil carreras anotadas Está en los dos Víctor Mesa Es el único que está en los dos Es un tremendo marito Les voy a decir Que cerca Quedaron De este club De las doscientas bases robadas Y mil carreras anotadas Sergio Quesada Y Omar Linares Ahora el nuevo pecho Jordani Díaz Jordani Díaz El nuevo pecho Jordani Díaz De la barca A Kobe Lo único que le hicieron Fue el honrón Que le dio Tavares Jordani Díaz No, no tiene actuación En la post temporada Batea Carlos Tavares Primer strike para él Nuevo lanzador Jordani Díaz Hay más cambios Bueno, ir a la cuenta Para el bateador Carlos Tavares Vamos a ver Que estos cambios Hay otro cambio por ahí Déjame ver No, Fola sin strike Acevedi está ahí Vare también A More en el centro Por Olano More Dos bolas Un strike La cuenta Para Carlos Tavares La tercera bola Alexis More Rodríguez Alexis More Por Olano Y juega El jardín central La cuarta bola Base por bolas Para Tavares Y ahora Batea Navarra Antonio Escud Bueno, estuvo aquí en nuestra cabina Compañero Pedro Rosáez Pedro Rosáez Pedro Rosáez Montredo Primer secretario Del partido En la ciudad de La Habana En la ciudad de La Habana En la ciudad de La Habana En el duro político Se le escapa la pelota Pero ya es San Cristóbal Pero ya es San Cristóbal Sí, pero Pero vale, vale Industrial es Vervorosa Fácil Una bola sin entrega La cuenta Para Antonio Azul Alta La segunda bola Bueno, el club de amigos Del estadio latinoamericano Reunido aquí esta noche también Presenciando el juego Es un club de amigos de verdad Que prestan servicio A latinoamericano Aquí de la barriada del Cerro Trolley de Gip Por encima de la segunda Doble a Tavares En tercera Viene para Jón Va a anotar la novena carrera Para el equipo de industriales La impulsa de Scud En su segundo hit de la noche Segunda que anota Tavares Primera que impulsa esta noche Es Scud 9 a 0 Se pone al juego Y nadie se ha marchado En latinoamericano ¿Eh? Apea por el Cisinares Mañana el cuarto juego De la serie Outta primera bola No, está el fantasma Del nocao Me rodeando ahora Trolley de la tercera Batina a Acebey El tiro va a segunda Entra el otro Acebey Outta primera No, no hay doble play De Acebey a Acebey El segundo Digo el Primera De Acebey Patea Galarraga ¿Usted recuerda Padre e hijo Jugando en el estilo? No, en el mismo equipo Nada más Que este equipo Lo vimos aquí El día de la inauguración Con los dos Acebey El papá en tercera y el hijo en segunda Como ahora Como están ahora Por ejemplo, en Granalía se ha dado uno solo Solo caso Grisby Ben Grisby Y Ken Grisby Jr. Jugaron Segundo Al mismo tiempo Y este caso ahora Línea por segunda Salta y no lo puede capturar Paso por segunda base El corredor Linares va para tercera Y está llegando a tercera Ahí Gitte Galarraga Amenaza De no-caut Estamos en el séptimo Si entra una más se acaba el juego aquí 9 a 0 Hay un solo out Brian Camacho Camacho Para Alejandro Reneira Brian Camacho Con un fly a los jardines Se acaba el juego Ya tú me sientes ahí que hay equipo Y diez carreras Nueve carreras industriales Ninguna Villaclara Villaclara Bueno, el cuadro está A la media de la mano A medio y la medio cuadro Dime, dime Ivan No, a medio camino Sí, a la media cuadro Sí Porque pierde ya con los de tercera Primero strike Uno y uno para Brian Camacho Mañana el cuarto juego aquí en el parque latinoamericano Si no gana mañana Villaclara Terminaría ya el campeonato Con el triunfo para Industriales Ahí va un fly corto Viene a buscar el jardiner derecho Va la segunda Va la primera Llegó de Roja La captura Y no sale el corredor de tercera Segundo out Viene Abdel Quintana Sorpresivo el cambio De Camacho Por Regueira Regueira es lento Camacho es rápido Pero si el grupo De haber patado solar En las jardineras Era Regueira También Camacho No, pero Tiene poder Pero está más en juego Regueira Abdel Quintana De tres Nada Roling La decía el pitcher Valter La recoge El tiro va a primera Y alto en primera Y sigue el juego De picha La chora primera Se produce el out En la inicial Se va al inning Con una carrera Dos hits Ningún error Un while Una base por bolas Y quedaron dos hombros En las bases Concluyen siete capítulos Industriales va ganando El 9 a 0 Se entra a jugar a jugar a jugar al jardín izquierdo Por ya ser Gómez Paul Eliud Torres En el jardín izquierdo Dos bolos en el strike La tercera bola para Ariel Morrero Siete hits Ha bateado cada equipo Sin embargo Ustedes ven Industriales tiene nueve carreras Villa Clara Ninguna Fly the foul Por tercera La pelota va Al público Vean Eliud Torres En el jardín izquierdo El número 47 Le da una línea Al jardín central La bola pica La va a cortar Tavares No lo puede cortar Va a ser un extrabases Va para segundo Morrero Dobla en segundo Va a seguir para tercera Viene el tiro de luego Al torpedero Va al corredor Se desliza Ahí Quieto en tercera Triple Triple de Morrero Que sigue dándole Bien al piqueo De Industriales La bola de un bounce Que no pudo detener Tavares Miren Bueno amenaza Villa Clara Con abrir El marcador Ya a la altura Del octavo Que bien le ha dado Morrero Las cuatro veces Línea tercera En el primer inning Se la capturaron Con dos a borde Después hit al center Hit al center Y triple por el center Batea Y Alexis En La Rosa Primer strike La Rosa De dos nada Ahí está Morrero En tercera base No lo cuida No lo cuida Baja No tiene Industriales Por qué preocuparse Con una ventaja Tan amplia Porque le faltan Solamente Este izado Para realizar Parece que se lesionó Ahí El receptor Galarraga Efectivamente Viene el masajista De industriales Ramón Cabrera El médico El médico del equipo Industrial Francisco Centelles A ver A ver A ver El médico del equipo con spin así que seguramente va a tirar el noveno inning Yulexis La Rosa la cuenta dura y una no le apareció de segundo y va a entrar Burrero con la primera carrera para el equipo Villa Clara lo impulsa Yulexis La Rosa descuenta una Villa Clara tiene Yorky La Rosa Sting va para el bullpen Yorky tiene dos bases por bola se unida al jardín central la primera bola batea para 415 en post temporada Yorky La Rosa se valen por segunda vamos alto atrás de Perenrique pasa el short unao y no puede tirar la primera no hay tiempo forzado Yulexis y La Rosa y Yorky La Rosa queda en primera primer lado batea Rafael Orlando hace 20 Rafael hace 20 en el 0 va a hacer Enrique Díaz sería en segunda bajo el primer strike hace 20 tiene ponche con el short para forzar y por segunda para doble play batea para 244 en post temporada Rafael Orlando hace 20 grado la cuenta Industrial va a Camino su tercera victoria en este playoff va a Camino su tercera victoria va a Camino la pelota mira a ver si la pueden tomar mire la tengo aquí en la mano eh no va directamente a ti no aquí no pero se quedó aquí mismo al lado de aquí aquí yo la la entregaste la entregaste la devolviste si no porque no puedo traerla para acá por la malla si pero de más y la si va hacia no si la no claro que la devuelvo no lo que me acordé cuando yo pichaba tu te acuerdas la pelota siempre busca al bateador al pelotero había algún pelotero cerca de ti ahí si hay algún pelotero cerca de ti si como no ah claro que la pelota busca al pelotero Javier Mendes ah imagínate fly de paulo hacia la malla no no vayan a creer que fue por Iván todo bien claro dos y dos la cuenta para el mateo Rafael Orlando se ve ella vino rodando por todo el ladero y se paró aquí mismo frente a que le parece se poncha Rafael Orlando segundo lado segundo lado de la entrada y este es el segundo ponche que se toma Cebella esta noche el cuarto que da el playboy viene Eddie Rojas batea para 184 9 hits 49 veces la primera bola Nelson Díaz como árbitro en Gomes están allí en primera Perejulien en segunda Fonseca en tercera 1-0 en las líneas Cuevas y José Luis Pérez línea dentro la Eficenter la va a buscar a la izquierda Lío llegó Lío en el guante y se le cayó va para la tercera corredora que estaba en primera va el tiro y quieto ahí en tercera doble F Uruguay el batazo para Eddie Rojas viene ahora Orlando Acevey el torre no había tirado tercera era un batazo que él le llevaba Acevey segundo base Acevey Junior tiene 3 hits en 5 veces al base 121 lanzamiento tiene Francis Day bueno primer strike para Orlando Acevey Orlando Acevey Gutiérrez es novato Loli por tercera viene el tercero de base Rubi Reyes la tira el tiro a primera a Ode tercera a primera una carrera 3 hits ningún error un ponche quedaron dos terminó la primera del octavo el juego ahora 9 a 1 a favor de Industriales 9 a 1 el juego abre Rudy Reyes Rudy Reyes lleva de acosnado en este juego una anotada una base por bolas un poncho se oye entre primera y segunda y se tira la pina en el guante desde el suelo no puede tirar hay hit hay hit para Rudy Reyes buen pildeo de Orlando Acevey no tuvo cobertura para tirar no tenía ahí así es que Denis García juega en tercera base por Rafael Orlando Acevey la primera bola para el bateador Enrique Díaz baja en este juego Villaclara bueno perdió poblaciones a dos jugadores ahí tienen a Denis García que ha entrado a jugar en tercera por Rafael Orlando Acevey Denis García decía que Pestano tuvo que salir del juego lesionado un tiro del jardín derecho de Eddie Rojas al picar le dio en la cara y le produjo una herida en el arco superciliar izquierdo y Andy Zamora se golpeó el mismo con un paul un pie ambos tuvieron que abandonar el juego ahora atrás a la malla 3-1 Enrique Díaz de 4 nada en este juego se ha ido muy poca gente y muy poca todos están esperando claro la mayoría aunque aquí Villaclara tiene también ojo mucha afición muchísimo pero por supuesto la mayoría la tiene industriales en su patio base por bolas para Enrique Díaz para segundo va Rudy Reyes viene Eliud Torres a vapear por primera vez Eliud Torres Novato ha jugado un poco post-semporado tiene una sola vez el bate fly de Fahal con el próximo de la fuera del bateador Eliud Torres por Yacer Gómez bajado atrás a la malla Jordani Díaz está trabajando en el montito por Villaclara vino en sustitución de Yusari de la barca que bien lo hizo de la barca cuatro entradas catorce veces al bate un suelo ahí se fue con el rostro poncho a cuatro y vio la base por bolas su picheo en lanzamiento lento primera boda para el bateador Eliud Torres Avento segunda bola dos y dos y espera su turno pero ahí vemos a a Aves el que está esperando turno después del estudio dos y dos a la cuenta no haya otro corredores en primera y segunda por cierto Industriales tiene en circulación la carrera que puede dejar al campo a Villaclara aunque hay Ocho de ventaja Secocho pasó el bate primer cuenche que da el lanzador Jordani Díaz será batear Carlos Tavares quita que Jordanis retornan a segunda Rubi a primera Enrique Díaz Adelantando ahí en segunda base Rudy Reyes Una bola para Tavares Tavares tiene esta noche playa al jardín derecho Tuguay al izquierdo y cruzó dos con ese Tuguay después Juan Roni en el cuarto sin fuerza el mismo en el séptimo le dieron base por bola y a nosotros dos anotadas tres infusadas Segunda bola dos y nada Vareta ahí en el campo corto afuera afuera iban tres tres y nada Alexis Larroza le abre los brazos a lanzador Díaz diciendo bueno pásala tres y nada para el bateador Carlos Tavares arbióro central y tercer bate de industriales paul nueve carreras tiene el equipo industriales seleccionó cabal estas nueve carreras cuatro son limpias parece que el gesto que hizo con el pavo era un dolor tremendo intercostal si bueno este juego ha estado matizado por la excepción ¿eh? si lo que tengo entendido que el regueira fue sustituido porque tiene molestias en la cintura también así ajá pejado por la herida pentano Zamora por el golpe que se dio en el pie con el pavo quechel Galarraga recibió también un pelotazo seleccionado tres veces este año Davares en segundo está Rudy Reyes en primera Enrique Díaz Davares en 3 y 1 línea por segunda la tiene él mismo va a pisar no se le entrega al cortadero Pared y sacan el doble play línea segunda y doblado en segunda base Enrique Díaz terminó la entrada sin carreras un hit una base por bolas no hubo errores un ponche quedó un hombre en circulación ocho entradas completas nueve a una gana Industrial Davares se ha lesionado se volvió mal está subiendo y para el spin hace su debut en la post temporada bate a la pared última oportunidad para Villaclara estira sacando lento directo rotadero recoge Quintana tira primera helado 25 a dos de la victoria está el equipo Industrial Lepristo está jugando ahora en el jardín central Otamendi Yacer Otamendi y Eliud Torres en el central está Eliud Torres Otamendi en el izquierdo Eliud estaba en el izquierdo y pasó allí la primera bola para William Ponce ahora sí empieza a desfilar el público al puro y una nueve a una ganando Industrial es el tercer juego de la serie Playoff faltan cuatro juegos ganando uno más Industrial y la serie campeón mientras que Villaclara tendría que ganar todos los que quedan una tarea muy arco bueno les voy a decir lo de Tavares todo parece indicar que fue una contractura muscular un mal gesto Sol Induro en campo corto recoge Quintana dos outs un mal gesto que le provoca un fuerte dolor intercostal y bueno hay que esperar no de todas maneras sé que es bien doloroso el dolor esto no es fácil que se quite de un día para dos Algon Fly alineado Jardín Derecho se va a acabar el juego Dolce y Linares la capturó se acabó el juego victoria para el equipo industriales nueve carreras por una y está prácticamente contra la pared Villaclara con tres derrotas ejecutivas Héctor Rodríguez